Luego de que Carla Souza dijo que fue abusada por un productor, sin revelar el nombre, Televisa inmediatamente asumió que fue Gustavo Loza, anunciando que dejaba de trabajar con él. Sin embargo, meses después de la polémica, Gustavo Loza mostró mensajes de conversaciones sostenidas con Souza en 2016 y 2017, donde muestra que tienen una buena relación. El productor dijo hacer esto luego de que sus hijos lo cuestionaron por no defenderse de las acusaciones. El 10 de mayo de 2016, Loza le escribió a Carla, traigo una risita nerviosa, y ella le contestó, yo más. Luego, dos días después, él le mandó un mensaje que decía, no te has ido y ya te extraño. A esto, la actriz respondió, yo más. Bonito nuestro camino recorrido, Gus, el 19 de septiembre, luego del fuerte sismo registrado en la Ciudad de México, fue la actriz quien le escribió al productor preguntando cómo se encontraba. Él le escribió un mensaje que decía, sí, Carlita, estuvo horrible, se cayeron muchos edificios, incluso, Loza reveló que previo a la polémica, Souza y la hija de él sostenían pláticas. ¡Gracias!